Música Me llamaba la atención hace rato que nos decía, cuando yo le preguntaba dónde era más común, que me dijo que en la salud y en la educación, fundamentalmente, pero en servicios, principalmente en servicios con los bancarios, las personas que trabajan en bancas, pero, repito, no hay una categoría en la que no haya una cuestión de acoso moral. Es imposible, yo debería. Y en Brasil, mi gran estudio está volviendo a las grandes organizaciones, las multinacionales, las transnacionales. ¿Por qué? Porque yo veo que en la pequeña empresa, en la pequeña empresa muchas veces el patrón también está allí. Y esta es una tercerizada que está haciendo servicio para una gran empresa. Entonces, todo está muy intenso. En una gran organización, la forma como se piensa, como se distribuye el trabajo, tiene un otro sentido, una otra forma de ver las cosas. Entonces, cuando tienes esta mirada para las grandes organizaciones, tú ves que el acoso viene aumentando acentuadamente. Y hay un hecho que me llama mucha atención es que, a medida que el desempleo aumenta, por un lado, las personas que se quedan a trabajar se quedan sobrecarregadas, y entonces las empresas, los jefes, creen, se creen que puede regir la ley de la contra. Entonces, tal vez una forma que nosotros podríamos pensar del acoso es que todos los trabajadores están expuestos al acoso con una forma de presión moral generalizada. Entonces, eso es cuando queremos comprender quién está siendo presionado. Todos. ¿Para qué? Para producir más y más. Cuando yo digo producción, no significa que es un objeto. Yo puedo, dentro de la academia, por ejemplo, producir trabajos. Claro. En Brasil nosotros tenemos que producir trabajos y trabajos y trabajos porque eso hace parte de la avaliación, que es otro elemento también terrible cuando tú piensas que una avaliación de un trabajador, de un académico, de cualquier que sea, puede ser una fuente para eliminar ese trabajador de ese ambiente de trabajo. O sea, porque esa avaliación tiene un componente subjetivo muy grande. Por ejemplo, tenemos casos en Brasil de personas que son muy bien avaliadas por años y ahí hay un cambio de jefe. Y en ese cambio el jefe no simpatizó, no le gusta a esa persona, entonces, en la evaluación, esa persona pasa a tener una nota muy mala y eso es un motivo para despedirla. En Brasil nosotros tenemos una figura jurídica que llamamos… cuando una empresa, un trabajador, es acosado y una empresa, ese trabajador es juzgado, y la empresa también… o sea, hay una responsabilidad solidaria. La responsabilidad es de aquel que humilló, que acosó, mas también de la empresa que no tomó ninguna posición en relación a ese dato de acoso dentro de su local de trabajo. Entonces, es posible, sí, y es necesario pensar en combate, y actitudes y acciones de prevención en relación al acoso de morar dentro del mercado. Yo solo quería acercitar, no sé si tú vas a preguntar, pero mucho se habla en leyes. Sí, la ley es importante, pero la ley no sustituye la acción concreta. La ley es una ayuda, pero una ley no tiene piernas, no tiene vida autónoma. La ley necesita de acciones, y esas acciones tanto parte del lado de la empresa, y si la empresa no toma ninguna actitud, es necesario que los trabajadores y trabajadoras procuren su sindicato, procuren ayudas en otros espacios para que… y compreendan que el hecho de trabajar en un local, cualquier que sea, no da el derecho al jefe o al patrón o la organización de humillado y acosado. Yo creo que eso es fundamental, de sí comprenderlo. Sería más bien un cambio de pensamiento, ¿no? Sí, sí, sí. En Brasil nosotros tuvimos muchos avances, por ejemplo, en el Ministerio de Trabalho y Empleo, y que hoy en todo el Brasil, en todas las sesiones del Ministerio, tiene un núcleo de combate a las discriminaciones y el trabajo, que todo acoso también tiene discriminación. Nosotros decimos que el acoso siempre viene acompañado de pilares de sustentación, entre ellos la discriminación, las obligaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el Ministerio de Trabalho y Empleo, tenemos el Ministerio Público del Trabajo, que hizo hace unos dos años, hace una campaña maravillosa que salió en todos los jornais, escritos, hablados, en televisión, salió en cinemas antes de comenzar la película, una propaganda muy corta, que yo tengo incluso ahí, si quieres ver, una propaganda muy corta, que, así, muy claro, dice, local de trabajo no es local para ser humillado, no es local de humillación, es local para trabajar y no para ser humillado. Esa fue una campaña que tuvo una repercusión muy grande. ¿Por qué el Ministerio Público del Trabajo en Brasil asumió esta campaña? Porque el número de denuncias es muy grande. Porque, solo para tener una idea, el año pasado, el año pasado, el año pasado, solo en San Pablo, capital, solo en San Pablo, fueron más de mil denuncias de acoso morados. Entonces, en el primer momento, el trabajador va al Ministerio de Trabajo y Empleo, cuenta su historia, lo que ocurrió al Ministerio de Trabajo y Empleo, que llama el representante del patrón, o propio patrón, que llama para una mesa de conversación, de negociación. Si esa mesa no se resuelve a contento, ese caso es pasado para el Ministerio Público del Trabajo. Y ahí la acción es muy mayor. Porque ahí hay una fiscalización, muchas veces termina todo ese proceso que nosotros llamamos TACI, que es un termo de ajuste de conducta, termo de ajuste de conducta, en que el Ministerio Público hace una serie de prescripciones de lo que la empresa tiene que hacer para erradicar el acoso de su ambiente de trabajo. Entonces, tenemos avanzado. Por ejemplo, también trabajamos mucho con los derechos humanos, de la OAB, la OAB, la OAB, la OAB de Abogados del Brasil, del Senado. Hacemos muchas, ya tuvimos algunas audiencias públicas a nivel de municipios, de estados y también del Senado. En fin, ahí es más que necesario. Luchar, colocar lo que viene ocurriendo en este mundo del trabajo en estos últimos años, fundamentalmente, que hubo una mudanza en el sentido de la forma de organizar el trabajo. Nosotros decimos que hoy en el mundo del trabajo ya no existe más porosidad, ¿no? Es decir, no existe más poros. Algunos años atrás, unos 10 años atrás, por ejemplo, yo podía conversar contigo un poquito, hablar un poco contigo, era una forma de relajar. Yo podía salir, encontrar una persona, fumar, si es el caso, tomar un cafecito. Esas son micropausas. Yo podía ir a la casa de baño cuando tenía necesidad, pero hoy, eso ya no es más posible. Una persona hace 8 horas y solo tiene una posibilidad de ir al baño, una vez solamente en 8 horas y, mismo así, 5 minutos. ¿Qué es montado? Por ejemplo, en Brasil hay empresas que llegaron al punto de colocar un cartón magnético y cuando tú vas al baño, tú pasas aquel cartón que cuenta el tiempo que tú te quedó en el baño. Y eso, al final de vez, es contado ese tiempo y se ultrapasó el tiempo de 5 minutos a cada vez, es descontado en tu salario. Comprar de 5 minutos será muy drástico. Imagínate, entonces, una persona embarazada, una persona que tiene una infección urinaria, una persona que, en fin, que tiene un desarrange intestinal, en fin, cualquier que sea la situación. Entonces, la porosidad, las micropausas, ya no existen. Lo que existe es eso, muy denso, con un ritmo muy intenso de trabajo, y una exigencia muy grande y una sobrecarga de trabajo. A veces, yo brinco diciendo que nos tenemos en el mundo del trabajo en Brasil el exército de un hombre solo. O sea, un trabajador haciendo una serie de tareas como si fueran varios hombres trabajando por él. Y toda la sobrecarga es de las personas. Sí, sí. Y claro, porque es el agario solo de una persona, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hablamos muy rápidamente de las cuestiones de discriminación, y eso es un campo muy amplio. Por ejemplo, en Brasil, las grandes empresas pueden discriminar por la edad. Entonces, un hombre o una mujer que tiene acima de 45 años puede perder su empleo. Por ejemplo, una mujer negra puede no ascender al trabajo, puede no ser aceptada en una entrevista. Por ejemplo, hay empresas que abusan tanto, es un abuso de poder tanto, tan grande, de que en la hora de la entrevista para acceder al empleo se coloca en su brazo un detector de mentiras para ver si está hablando la verdad o no. Por ejemplo, las personas que tienen deficiencias, las más variadas, pueden no ser aceptadas para trabajar. En fin, el mundo de las discriminaciones, es un conjunto de discriminaciones. Por ejemplo, una persona que se enfermó en consecuencia del trabajo, que se enfermó es una persona que debe ser demitida, debe ser salida de la empresa, y esa persona, muchas veces, para ella salir, pasa a ser hinchada, acosada de una forma muy grande. Claro, cuando se piensa que el trabajador es solamente un objeto, ¿no?, que produce y si no produce ya no sirve. Es una mercadería, una mercadería, ¿no?, si esa mercadería quebró, o sea, quebró, por tanto, trabajar, no caso, ¿no?, si enfermó, debe trabajar, ya no sirve para trabajar, porque disminuye su actividad, su produtividad, y eso la empresa no quiere sustituir. Y lo más perverso, yo te diría, que sustituir muchas veces por una persona ganando metade de lo que aquella otra ganhaba en su salario, no sé si se quedó claro. O sea, una persona tenía un salario, por ejemplo, de dos mil reales, y contrató una otra persona para su lugar, ganando mil reales. Eso es una práctica muy común. Sí, o sea, lo que quiere decir es que contrata, ganaba diez, contrata a alguien para hacer el mismo trabajo, pero le paga uno, ¿no? Y sí, eso es una práctica cada vez más común, ¿no? Sí, 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 sí. Porque hay cada vez más personas queriendo el mismo puesto, y entonces abarata la mano. Sí, 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 sí. Y aquí nos tenemos un otro problema muy serio en Brasil, pero no soy, no solamente es los jóvenes, ¿no?, que quieren entrar en el mundo del trabajo, no quieren tener empleo, tienen sueños, pero cuando entran se encuentran. Yo tengo atendido niñas, garotas de 23 años que se quedan en multinacionales hasta dos, tres horas de la mañana para dar cuenta, para conseguir hacer su trabajo. Y al día siguiente, a las nueve, debe estar prontas. Y la empresa para empezar, todo lo que, de nuevo, va hasta dos, tres horas de la mañana. Y, quer dizer, você pega, atiende a esas personas ya agotadas, jóvenes, agotadas, ya trastornadas, ya estresadas, ya con una sensibilidad a flor de la piel. El Corpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México les agradece su atención. No se despeguen de las redes sociales y síganos en nuestro canal. Gracias.